Blanca la gira Montamos esta pasión especial Vamos a tocar aquí esta noche La noche es un animal que no se puede tomar Y es que me viene en vida Me vuelvo a ilusinar, me vuelvo a despegar Y es que me viene en vida Me vuelvo a derranda Nos envolvemos en igualdad Y es que me viene en nuestra casa Y es que me viene en nuestra casa No se sube en cuenta, no se va en cuenta de que salvas en mi última ingresa Y no hay forma de brindar, pues siempre voy a empezar el vuelo de esperarte La vida me cae en el centro, va a durar mi corazón Desde la visita se devolverá a vivir La vida me cae en el centro, va a durar mi corazón Desde la visita se devolverá a vivir Son una estrella del mar, un centímetro brutal, con todo el tiempo vivo. No para curar los únicos de los despegados. Son una estrella del mar, un centímetro brutal, con todo el tiempo vivo. Son una estrella del mar, un centímetro brutal, con todo el tiempo vivo. Son una estrella del mar, un centímetro brutal, con todo el tiempo vivo. Son una estrella del mar, un centímetro brutal, con todo el tiempo vivo. Son una estrella del mar, un centímetro brutal, con todo el tiempo vivo. Son una estrella del mar, un centímetro brutal, con todo el tiempo vivo. Son una estrella del mar, un centímetro brutal, con todo el tiempo vivo. Son una estrella del mar, un centímetro brutal, con todo el tiempo vivo.